Muy buenas noches, encantada de estar con todos vosotros, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, es admirable cómo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido darle la vuelta a las cosas con la aplicación de sus medidas sanitarias que ha cambiado enormemente las cosas en apenas mes y medio. Bueno, es que cuando las cosas se hacen bien, funcionan. No vamos a lanzar la campana al vuelo porque es evidente que estamos ante una pandemia y ante un virus en parte desconocido todavía para la ciencia, pero los datos cantan, fíjate, te voy a dar datos porque es lo mejor que se puede dar en estos datos. En la semana del 14 al 20 de septiembre teníamos 29.462 positivos por COVID. En la semana del 12 al 18 de octubre, 15.032. Esto quiere decir que se han reducido en un 60% el número de positivos en la Comunidad de Madrid y solo en los últimos 15 días, un 25%. Pero es que además tú lo señalabas, la incidencia acumulada entre el 21 y el 27 de septiembre en la Comunidad de Madrid por 100.000 habitantes era de 813, pues entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre estaba en 359,6 por 100.000 habitantes la incidencia acumulada. Somos en estos momentos la quinta comunidad con menor incidencia acumulada por la COVID-19. Te puedo poner ejemplos, Majada Onda, porque sabéis que nosotros hemos confinado por zonas básicas de salud y no perimetralmente, porque a nosotros nos parece una barbaridad permitir que en las zonas donde hay mayor incidencia de virus se permita que la gente se mueva libremente por la comunidad. Pues Majada Onda, por ejemplo, ha pasado de 353 de incidencia acumulada que tenía la semana pasada a 255 que tiene esta semana. O Torrejón de Ardoz, que la semana pasada tenía una incidencia de 439 y ha bajado a 287. Los 21 distritos de Madrid Capital están ya por debajo de 500 de incidencia acumulada y en 18 de los distritos ya la incidencia es incluso menor a 400. Lo cierto es que en más del 93% de las zonas básicas de salud las medidas han funcionado. Afortunadamente, estamos consiguiendo doblegar la curva, lo que demuestra que las cosas se pueden hacer sin decretar estados de alarma ni nada por el estilo y que la salud y la economía no tienen por qué ser contraproducentes la una con la otra, sino que se pueden combinar todas las cosas. Yo creo que algunos deberían dejarse de hacer ideología, de hacer política, de meterse en guerras y copiar lo que está funcionando en la Comunidad de Madrid. Eso lo que viene a demostrar Almudena es que las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso eran las acertadas y no las del Ministerio de Sanidad de Salvadorilla. Claro, porque si lo piensas, los cierres perimetrales por comunidades lo que permiten es que, por ejemplo, la gente de Majada Onda donde la incidencia acumulada era mayor pudiera circular libremente por toda la Comunidad de Madrid, aunque no pudiera salir de la comunidad. Claro, esto a nosotros nos parece un poco arriesgado. Es mucho mejor confinar por zonas y barrios donde la incidencia acumulada es importante y es superior a la media de forma que reducimos. Pero hay que decir también que todo esto se está haciendo en combinación con test de antígenos masivos que se están realizando en estas zonas básicas de salud. Porque yo os lo cuento porque la izquierda está diciendo que no se están haciendo test. Es absolutamente falso. Somos de las comunidades que más test están haciendo. Y lo cierto es que las medidas funcionan. Así que yo lo que invitaría a la izquierda es a rendirse a la evidencia, no a la evidencia del Partido Popular, a la evidencia de los datos. Este nuevo hospital que se va a inaugurar ya mismo, Elisabel Zendal, va a ser todo un referente frente a la pandemia y se ha construido en un tiempo récord. Bueno, en un tiempo absolutamente récord, lo que tiene una vez más a la izquierda, pues, enfadada. Hoy mismo en la Asamblea de Madrid, en el Pleno, teníamos que asistir a una charla de la portavoz de Más Madrid, perdona, Mónica, perdona, Javier, Mónica García, que aprovechando la muerte desgraciada de una persona en las obras, pretendía decir que este hospital no sirve para nada. Yo lo que le preguntaría es qué medidas han puesto ellos sobre la mesa y si saben que la Comunidad de Madrid es la comunidad donde, afortunadamente, menos desgracias de estas accidentes laborales se sufre y que se está licitando todo bien y que se está haciendo todo bien y que los madrileños van a disponer de un hotel, de un hospital, perdona, pero no solo para la COVID. Es que vivimos en un mundo globalizado donde podemos enfrentarnos en cualquier momento a otros retos, un atentado terrorista, otro virus y para eso Madrid va a tener su hospital de pandemias que además es polivalente, que va a tener circuito limpio y circuito sucio para COVID de forma que los pacientes no se contagien entre ellos y yo creo que es una buena noticia. Lo alucinante es que a la izquierda le parezca una mala noticia. Bueno, y no solamente va a ser toda una referencia nacional como hospital contra pandemias y emergencias, sino que además va a permitir a la comunidad de Madrid ejercer la solidaridad, puesto que ya han anunciado que podrán ofrecer cama a todas aquellas otras comunidades autónomas que anden apuradas y las necesiten. Bueno, ya lo hicimos en los meses de marzo y abril cuando aquella terrible confinamiento domiciliario y es que Madrid entiende que Madrid forma parte de España. Madrid es España y tenemos que ser solidarios con todo el mundo y todo el que lo necesite pues va a ser bien recibido en Madrid como no podía ser de otra manera. Pues Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, enhorabuena por ese buen trabajo, que sigan esos buenos datos y esas buenas cifras y muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.